¡Nosotros vamos a la justa de Salitral, en el grupo del mundo! Soy María Victoria Vega Francia, presidenta de la Asociación Cultural Salitral. Conjuntamente con el director artístico, Luis Miguel Curaimona, y nuestra coordinadora. Mi nombre es Graciela Satán Reyes, soy la coordinadora del Grupo de las Cursas. Cuéntenos sobre ese viaje que van a tener a México. La Asociación Cultural Salitral, por tercera vez, representará al Perú en el lindo país de México, llevando el folclor, especialmente las danzas de costa, sierra y selva. ¿Cuál es el tour que van a hacer ustedes en México? Llegaremos al Distrito Federal, luego al Estado Invitado, Jalisco, en un lugar denominado Tepatitlán de Morelos. ¿Cuántos bailarines están viajando? 25 bailarines. Bien, ustedes tienen una rifa, cuéntenos. La Asociación Cultural, para apoyar a cada una de las personas que conforman el elenco, está realizando una rifa. El primer premio, sorpresa. El segundo premio, el más grande, es un viaje a la Ciudad de México, Lima, México-Lima, con todo pagado, el cual incluye estadía, además, alimentación, entrevistas y visita a todos los lugares donde se presentará el elenco. Bien. ¿Quién de repente abierta la administración para cualquiera que quiera participar en este elenco? Más adelante, aprovecha la oportunidad. Sí, las puertas de la agrupación están abiertas para todos los jóvenes, adultos y niños que quieran formar parte de esta gran familia. Bien. ¿En qué parte, cómo se puede inscribir? ¿Un teléfono, la dirección? Bueno, nosotros nos reunimos acá en el Parque de la Cultura, los días lunes, martes y jueves, a partir de las siete y media, hasta las diez, diez y media de la noche. Nos cuentan acá. Quisiera nos invitar a todas las personas que quieran formar parte de este gran proyecto cultural. Además, hacerle extensivo a nombre de todo el grupo para que nos puedan apoyar y hacer realidad nuestro viaje. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!